Vete a vos, este es para ti. Para Miguel, que le mola muy yo en él. ¿Quién? Elbis. ¿A Miguel? A Miguel, que le mola muy yo en él. ¿Quién? A Miguel, que le mola muy yo en él. ¿Quién? A Miguel, que le mola muy yo en él. ¿Quién? Oh, here we go. ¿Qué pantalla tan tiene esto? Mi dedicatoria.